4 kilómetros 4 kilómetros Para arriba Pero vaya si merece la pena Pero merece la pena Es muy impresionante Es muy increíble Garganta de los infiernos Me ríos este Los pilones Te llaman este parájaro Y no me ha pasado Nos vamos a tirar de cabeza Podemos partir la crima Pero la verdad es que apetece un montón Increíble No sé para dónde estáis mirando Pero mira por este lado Y mira por aquí Es increíble Merece la pena de fuerza Es casi una hora subiendo por aquí Pero merece la pena de tal vez Es increíble Es increíble Es increíble Gracias No hay No hay Gracias.